Viene el león esto. Vamos a ver, el otro tipo es este, ¿vale? Cuando hay un menos delante de la X, que es distinto. Si hay un menos delante de la X Venga ya, venga ya Venga ya, venga ya Mira, déjate tontería, ¿vale? Déjate tontería, anda, que no está. Está en clase y no está. Sí, sí. Menos 2X menor o igual que 6. ¿Y ahora qué hago? ¿Me puede pasar 2X? No. Porque tiene un menos delante. ¿Qué? Que tiene un menos delante. Que lo que hay que hacer es cambiar de signo esto. Cambia esto de lado. Si es menor o igual, pasa mayor o igual. Y cambia esto de signo. Menos 6. ¿Vale? Y te queda X mayor o igual que menos 6 entre 2 menos 3. ¿Ok? Pero sigue siendo negativo el último número. Sí, pero es que no tiene nada que ver. Da lo que da y tiene que dar eso. Lo que pasa es que cuando hay un menos delante se cambia. Cambia signo. Cambia lado. Pero es que hay la X mayor o igual que menos 6. Cambia signo. ¿Qué pasa? Que la X tiene un menos delante. No. La X también tiene un menos delante. El menos donde está, delante de la X. Bueno, si lo miras desde aquí está de tenaz de donde vaya la fila. ¿Vale? Sí. La X tiene un menos delante. Vale. ¿Entonces esto lo puede representar como? ¿Cómo? Ahora es que son... Mira, te digo, la rodilla la tiene destrozada. Ahora es que son 3 años. 3 años más 2 de máster. Sí, te va a cagar. Ellos pagaban ya 6.000, ¿no? Sí. ¿Quién era? Tengo que hacerlo el año que viene. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Y luego el doctorado tengo que hacer. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Yo voy a hacer el año que viene el máster y el otro doctorado. Ah, pero... Que es otro añito, otros 2, otros 3. ¿Aquí no te quedas? Digo, ya, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, lo hago por gusto. ¿Pero te lo digo de la tesi esa, doctorado? ¿Qué es? Pues como un proyecto, pero una tesi que es más largo y tienes que investigar más. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro ejemplo. Por si te ha quedado con ganas de más. ¿Y qué? ¿Han elegido a... ¿A la lejera? ¿Qué? ¿No? 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 ¿Qué? ¿Han elegido a... ¿A la lejera? ¡Quillo! ¡Aquí! ¿Y que ya la copiaba o qué no? Tú veras. Tú veras los dos. Me van ahí. Y ahora le di la vuelta. Menor que 6. Queda X menor que 2. ¿Qué puede ser? Dedo a menos infinito hasta 2 abiertos. Y una rayita abierta desde 2. ¿Vale? Venga. De segundo grado. ¡Vale!